Hola amigos de Pride, bienvenidos a una aventura más conmigo. Hoy vamos a estar hablando sobre el Paseo del Prado. Acompáñenme y caminen junto conmigo. El Paseo del Prado es una avenida en La Habana. En su trayecto norte-sur se localiza en la concurrida zona de La Habana Vieja y a solo una cuadra de la calle Industria, que marca el límite con Centro Habana. Se extiende desde la Fuente de la India y la Plaza de la Fraternidad hasta el Malecón. Fue construido en 1772 bajo el gobierno colonial del Marqués de la Torre, capitán general de la isla, que en aquellos momentos era una de las colonias españolas más florecientes de América. Su primer nombre fue el de la Alameda de Estramuros o de Isabel II, por hallarse afuera de las grandes murallas que se acercaban a la ciudad. En 1928, el arquitecto paisajista francés Jean-Claude Nicolas Forestier rediseñó la avenida para convertirla en uno de los paseos más importantes de La Habana. Fue sembrado con árboles y se colocaron bancos de mármol. Se colocaron ocho estatuas con figuras de leones hechas de bronce, que parecen custodiar el paseo. Está dividido en cuatro secciones fundamentales bien delimitadas. El paseo, el parque central, la esplanada del Capitolio y la plaza o parque de la fraternidad. Tras la llegada de la República, ajustándose a la creciente urbanización capitalina, sufrió diferentes remodelaciones y vio pasar sobre sí importantes sucesos como desfiles, inundaciones, ciclones, cuyas imágenes resultan hoy de gran interés para los amantes de nuestro pasado. Con el paso de los años, otros gobernadores lo continuaron mejorando y embelleciendo, en especial Don Luis de las Casas y el general Tacón. Este último le dio un ensanche que lo transformó notablemente, aunque, por otro lado, le restó atractivo al edificar en uno de sus extremos el tétrico edificio de la cárcel, donde se efectuaron numerosas ejecuciones y sufrieron presión y tormento muchos patriotas cubanos. Fueron muchos los nombres con que fue conocido este paseo. En sus inicios fue llamado Alameda de Estrámuros, por su situación fuera de las murallas que rodeaban la ciudad. Así se mantuvo hasta la llegada del gobierno del capitán general Príncipe de Anglona, en 1840, quien lo denominó como Alameda de Isabel II, en honor a la reina en el poder. Sin embargo, por su semejanza con el Prado de Madrid, con el tiempo comenzó a ser conocido como Nuevo Prado entre los habaneros. El Paseo del Prado, por su ubicación e importancia, fue objeto de constantes obras de remodelación y restauración. Las más importantes se produjo durante la intervención norteamericana, cuando fue pavimentado en toda su extensión. En esa misma época, al ser construido el Parque Central en el amplio espacio frente al Teatro Tacón y la Acera del Louvre, quedó dividida en dos secciones, la segunda de las cuales, entre el citado parque y la Fuente de la India, fue suprimida al levantarse en 1929 el edificio Capitolio, en lugar que antes ocupaba la estación ferroviaria de Villanueva. No obstante, la calle quedó formada frente al Capitolio, ya sin el paseo, siguió llamándose Prado. Así, el Paseo del Prado quedó limitado a su antigua primera sección, comprendida desde la esplanada de la punta, donde existió una pequeña glorieta destruida por el ciclón del 1926, hasta el Parque Central, en el que se erigieron dos monumentos, uno de cada extremo. En el norte, la estatua de bronce o tamaño natural del poeta Juan Clemente Senea, sentado sobre una peña de mármol blanco, obra del escultor radicado en La Habana Ramón Mateu, y fuera levantada en la segunda década del siglo XX, por gestiones de la hija del poeta. En el sur, un pequeño busto a Manuel de la Cruz, auxiliar de Tomás Estrada Palma, de la delegación del Partido Revolucionario Cubano, en los Estados Unidos, se inauguró la intersección con la calle Neptuno, el 10 de octubre de... Sus últimos 50 años. Ya a finales de los años 50, el éxodo de las familias ricas hacia los nuevos repactos del oeste, la aparición de los comercios de lujo y auge en la zona del Vedado con sus rampas y sus hoteles, cambiaron lógicamente el carácter predominante del viejo paseo, que perdió su protagonismo, aunque no su encanto artístico. Actualmente es una calle más de nuestra ciudad, sombreada y acogedora, que se mantiene de todas formas ahí, con la belleza de sus proporciones, sus bancos y sus grandes árboles, esperando a quienes quieran mientras van al centro de la ciudad hasta el mar, evocar los tiempos de su esplendor paseando bajo sus sombras únicas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos, ya no hay tiempo para más. Espero que hayan disfrutado este paseo por el Prado conmigo. Espero que hayan aprendido un poco sobre la historia de este bello lugar. Por favor, si no te has suscrito y eres nuevo, suscríbete y toca la campanita. Muchas gracias por todos sus comentarios positivos. Continúenlo haciendo y chao. Nos vemos en la próxima aventura. Nos vemos en la próxima aventura.